Con un caprichoso mal tiempo llegamos a la comunidad nativa de Segaquiatto a dos horas de camiseta en Ponguero. Nos recibió el subjefe de la comunidad nativa Modesto Guzmán, quien agradeció por el mantenimiento total de sus 49 excretas. El residente ingeniero Cristian Serrano nos contó que las 49 excretas se renovaron totalmente. Tiene el cambio de biodigestor, cambio del techo, cambio de las puertas, de los lavaderos, propiamente del cambio del piso y también de los inodoros. Todos estos componentes se realizaron al 100% de los 49 módulos y con un avance físico de 100%. El avance financiero estamos con un 97.79% en la parte financiera. Eso quiere decir que todavía nos ha sobrado un poco de dinero que se está devolviendo a la entidad. Se han concluido los 49 beneficiarios, los cuales tienen agua, ya lo están usando, se están beneficiando ya de este proyecto. El ingeniero Rubén Villavicencio, representante de la oficina, comentó que se está haciendo el expediente de mantenimiento de vías Segaquiatto y será la próxima obra que iniciarán. Valga decir que se viene realizando el expediente de mantenimiento de vías de Segaquiatto. Entonces, en ese entendimiento, la gerencia de infraestructura, en coordinación básicamente con la oficina de la división de mantenimiento, viene realizando trabajos que vienen solicitándole a través de los documentos que vienen cursando hacia la municipalidad. El regidor Cristóbal Ríos, como representante de la municipalidad de Megantoni, entregó el mantenimiento al 100%. Entrega estas escletas, lo que han mencionado, ingeniero, que han culminado 100%. Hoy se entrega a cada uno de los beneficiarios de cada módulo. He querido informarte en esta tarde y también un poquito más de tiempo. Necesitamos ahorita que venga, antes de que nos vaya a llover, que venga un niño de menor edad y una niña, por favor, para iniciar una vez changar la botella. Por favor. Estamos en deuda con Segakiato por la inauguración de la escuela, que solo resta fotovoltaicos.